En principio cuando murió mi marido me quedé todo apagado y dije, no, yo tengo que seguir como soy. Era jugadora, jugaba las cartas, me gustaba, tenía mis amigas, hice mi mundo. A mí me dijo Patricia, sé vos misma, no vaya a cambiar nada. Los niños me pusieron unos vestidos del año 1900, no me maquillaban, que medio me enojé porque a mí me gusta arreglarme, soy pituca. A mí me encanta salir con mis amigas y me gusta vestirme como se visten las jóvenes. No quiero llegar a no vestirme, no poder usar lo que usan, siempre que tenga unos límites, por supuesto. Y yo dije, bueno, total voy a probar, me van a eliminar porque yo jamás en la vida hice esto. Entonces me fui. Enseguida me incluyeron en la película, la verdad. Y no tuve ninguna cosa que me digan, no, hagas esto, no hagas lo otro. Yo dije, bueno, no sé, haré un papelón, hasta no quería ver la película porque dije, a lo mejor no salgo bien, ¿verdad? Pero yo no hice nada extraordinario, yo fui lo que soy. No es que vayas a hacer una película y todo sea ficción, tenés que poner algo de naturalidad en la película. La verdad es que la gente tiene tanto miedo que al final hace una vida ficticia, ¿verdad? Nos saca de adentro lo que es. Cada persona tiene diferentes formas de ser, ¿verdad? Y yo lo que opino es que todo el mundo debería ser como es. Cada uno tiene su forma y se respeta, los demás deben respetar. Siempre que esté en las reglas, así que no se excedan, que no sea... Que no afecte a terceros. Que no afecte a terceros. Cada uno es como es y tiene que aceptarlo y el mundo le tiene que aceptar.